Buenas tinterías Esa es la sentadio Eso lo quiero también Ahora se va en la práctica Canto de tu colegio Canto de tu colegio Canto de tu colegio Moviendo hacia antes De el caderno Que es tu mano wey No te digo 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 No te sayes No te digo No te digo No te dices No te digo No te digo No te digo Non me diga Porcup mould Mentira ¿Lo grabaste, güey? Yo sí, güey. 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 Yo sí, güey.